Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Alves y Andrés Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo y dando continuidad al video anterior en donde vamos a realizar la instalación de Linux y en sus diferentes sabores Red Hat, Debian, Rocky, Linux y Ubuntu de forma paralela, lo más rápido que podamos llegar a hacerlo. Así que acompáñenme a ver este maravilloso video. Bueno, bueno, vamos a dar inicio a este tema. Vamos a empezar con los procesos de instalación de nuestras distribuciones Linux que descargamos el día o en el video pasado. Y en esta oportunidad, pues, vamos a continuar un momento con nuestra máquina Windows pues para realizar este proceso de instalación. Recuerda que si estás utilizando Linux, puedes seguir utilizando también VirtualBox. La instalación es súper sencilla. También en GNU Linux, solamente le hemos hecho en Windows con la finalidad de que es el sistema operativo más utilizado a nivel de escritorio. Eso no se lo quita nadie a Windows realmente. Es nuestra lucha seguir batallando para que cada vez más personas utilicen un sistema seguro, estable y pues que respete su privacidad, ¿no? Bueno, antes que nada, vamos a dar inicio a añadir unas máquinas virtuales. Vamos a crear una nueva máquina virtual. Damos clic en nueva. La vamos a llamar de Debian 11. Acá me dice en dónde se van a guardar estas carpetas o dónde se van a guardar las máquinas virtuales. La vamos acá. Tipo es un Linux, Debian 64 bits. Le damos siguiente. La cantidad de memoria RAM que vamos a utilizar para esta distribución. Una de las ventajas de GNU Linux que no necesita mucha memoria RAM para funcionar. Con 1024 es más que suficiente. Y pues mi computadora tiene solamente, o esa computadora solo tiene 8 GB de RAM. Así que con 1024 es más que suficiente. Le damos siguiente. Crear un disco duro virtual. Me dice qué formato vamos a utilizar. Vamos a utilizar el VMDK, aunque también podemos utilizar el VDI, que es el Virtual Bots. El otro que también es un estándar para mover entre diferentes máquinas virtuales o entre diferentes virtualizadores. Son estos dos, VHD y VMDK. Estos dos últimos, como lo quieras utilizar, para mí VHD es más que suficiente. La vamos a dar reservada dinámicamente para que vaya creciendo y decreciendo a medida que lo vayamos necesitando. La vamos a colocar solamente 20 GB de almacenamiento. Porque vamos a hacer solamente pruebas. La vamos a crear. Listo. Tenemos nuestra primera máquina virtual creada. Vamos a darnos cuenta acá en el Virtual Bots que tenemos información relevante de la máquina. Vamos a ingresar a configuración y vamos a quitar algunas cosas que no nos interesan realmente. Como por ejemplo, vamos a ver por qué está tan lento. Va un poco lento, pero bueno, dejémoslo ahí. Cerremos acá nuestro Firefox para liberar memoria RAM. Acá vemos que sí liberó un poco. Bueno, dejémoslo así. Y después en el siguiente video pronto ya lo tengo mejor optimizado. En general, no tocamos nada por esta parte. Acá en la parte de sistema vamos a quitar el Isket. Nada más. En procesador le vamos a dar solamente un núcleo. Tenemos cuatro procesadores, cuatro núcleos mi procesador. Entonces con uno es más que suficiente. Pues Linux al fin y al cabo no va a consumir demasiado. Almacenamiento vamos acá en la unidades y vamos a seleccionar el Debian. Vamos a seleccionar acá Debian. Listo. En audio, no vamos a necesitar audio. Red, vamos a colocarlo en modo adaptador puente. O sea, que coja la red local de donde yo me encuentro y me asignó la IP de las IP locales que tengo. Entonces solamente vamos a habilitar un solo adaptador. No vamos a habilitar ninguno más. Y listo. Vamos a hacer casi que exactamente lo mismo para todas las máquinas virtuales. Vamos a darle iniciar a esta máquina. Y mientras tanto que inicie yo por acá voy a hacer algo. A ver si le puedo aumentar un poquitico el rendimiento. Un poquito. Yo sé que no es mucho lo que vaya a aumentar, pero algo es algo. Va a gustar para obtener mejor rendimiento. Listo. Ok. Entonces acá tenemos dos métodos de instalación. Vamos a darle captura. Damos clic internamente en la pantalla. Me dice instalar. Este método de instalación es sin interfaz gráfica. O sea, sin entorno gráfico. En instalación gráfica ya vemos una especie de menú realmente. Y me permite y me activa el mouse. Como tenemos bajos recursos, entonces vamos a darle en instalar. O sea, sin nada al otro mundo. Vamos a ocultar estas advertencias. Y listo. Bueno. Vamos a dejar allí un momento nuestro Debian. Y vamos a hacer exactamente lo mismo ahora con Ubuntu. Vamos a ver cómo nos aparece Ubuntu en este escenario. Vamos a hacerlo rápido. Solamente vamos a asignar 20 GB. Listo. Configuración. Acá vamos a seleccionar. Quitamos el disquet. Ya no necesitamos disquet. En almacenamiento vamos a buscar el CD. Ubuntu. En red lo colocamos en adaptador puente. Aceptamos y arrancamos. Lo mismo vamos a hacer con Rocky Linus. Entonces un Red Hat. Acá así como todavía no está en la base de datos. Buscamos por acá Red Hat. Así es que lo encuentro. Bueno, aunque Fedora también me sirve. O Centro también me sirve. Red Hat 64 bits. Lo mismo. Una giga. Crear disco duro. VHD. Reservado dinámicamente. La diferencia entre reservado dinámicamente. Y la reserva fija. Por así decirlo. Es que el reservado dinámicamente va creciendo el disco. O sea, a medida que va creciendo. Me va consumiendo almacenamiento en el disco principal. O sea, en el disco de la computadora. En cambio, el reservado. O sea, completamente reservado. Me separa el espacio. Y crea un archivo súper grande. De acuerdo al tamaño que yo haya definido. Eso, obviamente. Esa definición de esas. De esas políticas. O de esas opciones. Ya va dentro de cada quien. Como lo quiera manejar. ¿No? Quitamos acá el disquet. Y le damos a aceptar. Ah, se me olvidó seleccionar el. Ah, no. Ahí está. Ponemoslo ahí un momento. Acá ya está cargando Ubuntu. Veamos que acá. Está en un proceso de cargue. Acá todavía tenemos nuestro Debian. Vamos a comparar el proceso de instalación de cada uno de ellos. Vamos a arrancar el Rocklinux. Y vamos a crear la R. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Reservado dinámicamente. VHD. No tamaño fijo. Como te decía. Eso ya depende de cada quien. Mira que el Rocklinux ya arrancó. Vamos a acceder a él. No volverá a mostrar este mensaje. Lo que me está diciendo este mensaje en este preciso momento es. Ey, mira. Cuando estés dentro. No vas a poder manejar algo más. Para poder salir de acá. De esta consola. O de esta pantalla. Ese virtualizador. Oprimes el control derecho. Entonces yo por acá. Tengo el mouse perdido. Y esto mira que ahí el mouse salió. Y ya tengo tres control. Solamente es eso. Vamos a instalar Rocklinux 9. Tras tanto que termina de arrancar. Nos devolvemos acá para. Para las máquinas virtuales. Entramos a configuración. Sonido. Audio. Le decimos que no. Red. Le colocamos adaptador puente. Quitamos el disquete. Y le damos a aceptar. Listo. Y lo podemos arrancar. Y vamos a ver cómo está comportando en este momento mi sistema. Mira que. Las cuatro máquinas virtuales. Tienen una giga cada una asignadas. Ok. Y pues obviamente a nivel de procesamiento. Pues tiene cada una. También tiene un solo procesador. Acá en la de Red Hat. Se me olvidó seleccionar la imagen de disco. Entonces se me dice. Ey ok. Selecciona la imagen de disco. No la tengo cargada. Mira que cambió. ¿No? Entonces vamos a darle añadir. Y vamos a buscar la ISO de Red Hat. Acá la tenemos. La vamos a abrir. Y acá la seleccionamos. Y damos iniciar. En este preciso momento. Como te das cuenta. Mi computadora es antigua. Realmente esta computadora es antigua. Cinco núcleos. Veo un Core i5 de cuatro núcleos. Y está ahí trabajando al máximo. No tengo nada más abierto. Tiene en cuenta que no tengo nada más abierto. Te recomiendo que si tienes otras herramientas abiertas. No ejecutas todas esas máquinas de forma simultánea. Ok. Acá lo mismo. Instalar Red Hat Enterprise Linux. Miremos que. No es tan diferente. A lo que veníamos trabajando. O a lo que se ejecutó con Rocky Linus. ¿Vale? No es nada diferente. Me apareció casi el mismo menú. Por no decir el mismo. Ya que. Recuerda que Rocky Linus. Es una distribución. Binario a binario. Que se copia. Por así decirlo. De Red Hat. Troubleshotting. Troubleshotting me permite realizar ciertas actividades. Esto digamos. Utilizando un modo texto. Recuperar una instalación de red anterior. Probar un Memory Text. Eso es súper importante. Ejecutarlo. Acá. Esta. Esta parte de Run Memory Text. Es importante ejecutarlo. Cuando teníamos computadoras antiguas. O servidores antiguos. Y vamos a hacer una instalación desde cero. Entonces lo que hacemos es validar el estado de las memorias. En lo recomendable. Cuando se hace un tema de servidores. Es un mantenimiento adecuado de ese servidor. Y. No reutilizar discos de segunda. Sino que en lo posible. Comprar discos duros nuevos. Verificar el estado de la tarjeta de arreglo. De RAID. Y cables. Cambiar cables. Y sacar cables nuevos. Para pues. Son equipos electrónicos. Que se van desgastando a medida que han pasando el tiempo. ¿No? Y entre más reduzcamos la probabilidad. De fallas. Mucho mejor. ¿No? Bueno. Vamos a. A retornar. Y vamos a instalar. Es un Memory Text. Recuerda. Es para probar el estado de la memoria RAM. Esto se puede demorar. Media hora. Una hora. Dependiendo de la cantidad de memoria RAM que tengas instalado en el servidor. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué avances tenemos? En Ubuntu. Ya tenemos acá. Que está instalando. Esto. Que el idioma. Que seleccionamos el idioma. En Debian. Ya tenemos la parte del idioma. Rockerino. Ya cargó el instalador. Vira que acá. A diferencia. Del. Del Debian. Inmediatamente. Me carga. Un entorno gráfico. Y eso se llama Anaconda. Y Anaconda es proceso de instalación de. Basados en Redhan. Vamos a seleccionar Español. Español Colombia. La vamos a dar Continuar. Y la vamos a dar hasta allí. En este preciso momento. Español Colombia. Está un poco lento. Vamos a darle Control para salirme. Y vamos a ingresar acá al Debian. Ya efectivamente. Mira que el sistema se está empezando a resentir. Con lo que se está haciendo. Acá en Debian. Vamos a dejarlo en inglés. Vamos a dejarlo en Estados Unidos. El teclado. Como lo vamos a manejar. Vamos a buscar Spanish. Vamos a seleccionar acá Spanish. Después me pregunta. Que región. Ok. Acá ya pasó. Vamos Control. Para salirnos de ahí un rato. Vamos a buscar la de Ubuntu. La de Ubuntu. Vamos a dejarla en Estados Unidos. O sea. La ubicación. El lenguaje que vamos a hacer. La instalación. Va a ser en inglés. Uy. Mira que se está empezando a resentir. Realmente. Lo estoy sintiendo resentido. Se me está demorando mucho. ¿Qué vamos a instalar? El me dice. Y mira. Utiliza. Hay dos alternativas. Utilizar Ubuntu Server. De la instalación por defecto. Contiene esto. Una gran cantidad de paquetes. Que proveen una experiencia. Esto confortable con el sistema operativo de tu servidor. O una instalación mínima. Esta versión ha sido personalizada. Para tener un entorno muy pequeño de ejecución. Entonces vamos a realmente a utilizar. La instalación mínima. En este preciso momento. Solamente con las teclas cursor. Para arriba y para abajo. Me he movido. ¿Cierto? Y ahí he seleccionado Ubuntu Server. ¿Listo? Y le damos acá. Down. ¿Listo? ¿Listo? Él me dice. Ey, mira. Ahora vamos a hacer la configuración de tu tarjeta de red. El instalador. Mira que cambia un poco con respecto al de Debian. Acá Debian me está diciendo. Ey, no te pude configurar la interfaz de red. Realmente como es un entorno. Es una red corporativa. No permite esto. Tener más de una dirección IP por Mac. O por dispositivo identificado. Entonces es muy probable que se me esté presentando ese problema en este momento. Es por eso que ni en el Ubuntu. Ni en el Debian me han detectado. O me pudieron detectar la interfaz de red. ¿Vale? Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a cambiar acá la máquina. Configuración. Adaptador de red. Y vamos a dar colocar en modo NAT mejor. Para que el Virtual Bot se encargue de administrar eso mejor. Mira que ya me tomó una IP acá en el Ubuntu. Vamos a hacer lo mismo en el Debian. Máquina. Configuración. Mira que ya se está empezando a resentir. Claro, tengo la instalación de cuatro máquinas virtuales al mismo tiempo. Vamos a darle NAT. Y acá pues no lo va a tomar de forma automática. Le tengo que decir, pruebe nuevamente. Y voy a hacer lo mismo para el Red Hat. El Rocky Linus y el Red Hat. Vamos a ingresar acá. Network. NAT. Y acá lo mismo. Máquina. Configuración. Mira que el Red Hat es exactamente lo mismo que el Rocky Linus. Realmente la diferencia entre uno y el otro no es cero. Casi que cero, por así decirlo. Vamos acá a darle continuar. Se está resintiendo. Se está resintiendo. Segundo. Ok. Dejémoslo así. Dejemos acá un momento. Minimicemos. Minimicemos. Acá ya me piden el Debian. Volviendo al Debian. Me dice qué nombre le vamos a colocar a esa computadora. Dejémosle a Debian. ¿Cuál es el nombre del dominio? No le vamos a colocar ninguno. Si estás en la empresa, le colocas miempresa.local. Recuerda que una de las mejores prácticas a nivel de dominio es es .local. No utilizar ni el .com, ni el .gob, ni el .org. A menos de que tú seas la autoridad para administrar ese DNS. Mejores prácticas. No se recomienda utilizar esos dominios de alto nivel para evitar problemas. El password de root. Voy a colocarle un password súper, súper seguro. 1 al 9. Pues entendemos que es un entorno de pruebas. Aunque eso no es un entorno de pruebas para una empresa. Es acá interno. Entonces para 1.1 al 9 es más que suficiente. El usuario que vamos a crear se llama soporte. Y la contraseña que vamos a utilizar para el usuario de soporte es la misma. Del 1 al 9. No lo vamos a complicar en este momento con credenciales difíciles. Y vamos a dejar hasta este momento nuestro Debian. Acá después me dicen seleccionar el time zone. No vamos a seleccionar nada todavía. Acá mira que listo. Acá Ubuntu también me permite, si tengo varias interfaces de red, crear inmediatamente un bond. ¿Qué significa un bond? Coger o una agrupación de tarjetas de red. Coger varias interfaces de red y agruparlas en una sola para que el switch o para que el servidor tenga mayor throughput o mayor velocidad de transferencia de datos. Ojo, el switch debe soportar eso. Es por eso que en este momento no lo vamos a hacer. Bueno, realmente eso no se hace normalmente. Si tenemos un proxy, lo escribimos, le decimos que no, no tenemos los mirrors. ¿Dónde están los mirrors que vamos a utilizar? Esto puede ser muy distinto de acuerdo en el país donde me esté viendo. Él detecta cuál es el mirror más cercano. Le damos don't. Le damos don't. Le damos don't. Le damos don't. Me dice ahora pasamos a un tema de particionado. Vamos a dejarlo hasta ahí porque en el siguiente video ya vamos a hablar un poco del tema del particionado. Volvemos a nuestro... Todavía no he tocado rejar. ¿Por qué no has tocado rejar? Porque es interfaz gráfica. Es más sencillo. Sí, es más sencillo. Entonces acá me dice, y mira Fran, ¿en dónde está tu time zone? Mi time zone, uuuh, como lo coloqué en Estados Unidos. Coloqué que estoy ubicado en Estados Unidos. Me está tomando el time zone de Estados Unidos. Vamos a colocarle que el este, por el momento. Eso después lo cambiamos. Eso no hay lío. Lo que me interesa es dejarlo en la parte del particionado. Ya está empezando a llegar a esa parte. Sigue llegando a esa parte. Bueno. Ahí ya va a llegar la parte de particionado. Y me va a decir, hey, lo mismo que en Ubuntu o de manera muy similar que en el Ubuntu. Vamos a dar cuenta que aquí ya estamos en la parte del particionado, utilizar todo el disco. Aquí ya estamos en la parte del particionado, utilizar todo el disco o de forma manual. En Ubuntu es custom. Mira que los instaladores son distintos. Y ahora sí, retomemos con nuestros amigos de Red Hat. Mira que no es nada complicado. Fuente, instalación, soporte locales, regionalización, el teclado, soporte idiomas, español, Colombia, fecha y hora, América, Bogotá. Selección de software. Si tenemos el DVD, me aparecen muchas más opciones. Hey, quiero montar un sistema de virtualización KVM. Eh, bueno. Acá me van a aparecer estos sistemas. Sí está demasiado, demasiado lento. Está completamente pegado. Voy a apagar un, voy a apagar el Red Hat porque al final cada rock y Linux es lo mismo que Red Hat. Porque sí, como te das cuenta, está re pegado. Realmente el proceso de instalación de Red Hat sí es mucho más pesado. O sea, si es como tiene una interfaz gráfica, pues requiere más recursos. Vamos a ver solamente el rock y Linux. Bueno, vamos a ver. Conexión de red. Acá tenemos la conexión de red, la conexión cableada. Le damos clic y allí le podemos colocar el nombre a nuestra máquina. Activa la interfaz de red, desactiva la interfaz de red. Y en la parte de arriba, superior izquierda, la hemos hecho. Y ya con eso ya está en la configuración de red. No tenemos ningún perfil de seguridad configurado. Acá si deseamos tener un perfil de seguridad configurado, lo podemos hacer. Son diferentes políticas y protocolos que se pueden definir. Normalmente, acá tenemos algunos perfiles ya previamente definidos. Por ejemplo, podemos configurar el nivel 2 de servidores del VergeSmart de Sys. Eso mucho más adelante lo vamos a ver. Realmente es un tema de seguridad avanzado. Y lo que yo voy a hacer en este preciso momento. Es que no lo va a colocar ninguno. Va a desactivarlo. Y le vamos a dar hecho. Ningún perfil seleccionado. En la parte inferior vamos a poder encontrar. Vamos a ver si podemos maximizar un poco esta pantalla. A ver si me complementa o no. Y acá en la parte de abajo. Vamos a ver si me baja. Baje, baje. Allá. De abajo es que no lo veía. Me dice ahí, mira. Abuse de usuario, contraseñas de root. Mira lo que va a pasar acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí vamos bien. Mira que inmediatamente me está diciendo. La contraseña no supera la verificación de diccionario. Es sencilla. Es demasiado simple. Tengo que presionar dos veces arriba el menú o el botón de hecho. para que se aplique esa contraseña. ¿Listo? Tenlo presente porque si no, no te la va a aplicar. A ver. Abajo me dice bloquear la cuenta root. Permitir el acceso SSH de root con contraseña. En ese momento no vamos a habilitar ninguna de esas dos opciones. Vamos a dar tal cual. Entonces vamos a darle hecho. Dos veces, recuerda. Y listo. Y el tema de particionado lo tenemos acá. Destino de la instalación. Vamos a dejarlo también allí. Lo vamos a dejar quieto. No vamos a tocar más nada. En el siguiente video vamos a seguir viendo esa parte de particionado. Y pues obviamente ya entramos a hablar de esto. Estamos utilizando tres distribuciones en este preciso momento. Iniciamos utilizando cuatro. Vamos a terminar utilizando tres. Por la lentitud de la máquina. Donde lo estoy ejecutando cuatro máquinas virtuales de servidores en este preciso momento. Sobre un Virtual Bossis o una computadora con recursos limitados. Así que te recomiendo hacer el proceso con un Debian. Recomiendo Debian y Rocky Linus. Acá solamente vamos a enfocarnos en Debian y Rocky Linus después. Solamente te estoy mostrando los procesos de instalación. Tanto de Ubuntu como de Red Hat. Pues para que te hagas una idea de cómo es ese proceso. No siento más. Me despido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.